Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es mi canal, la experiencia tolteca. Ahora vamos a hacer una mesa de comentarios y pues vamos a presentar a nuestras invitadas. Igual iniciamos con Rosa. Hola, buenos días. Yo soy Rosa María y estoy aquí con ustedes. Bueno, a ver qué, cómo nos habla este programa el día de hoy. Y Pamela también. Hola. ¿Y tu nombre? ¿Y tu nombre? Yo Pamela. Ya. Tenemos a Ángela Cardón también. Hola, ¿qué tal? Saludos a las chicas, a Chila, a Blanquis, a María y a todos los que nos ven. Y pues bueno, Frank. ¿Cómo no? Hola y comenzamos. Sí, muy bien. La temática de hoy va a ser los municipios toltecas para continuar con este recorrido que va a ser acerca de los principios correspondientes a la ideología. Y bueno, vamos a iniciar con uno de ellos para que nos comenten también al respecto. Correcto. Este va a ser en primera instancia la experiencia propia, ya nos decían, ¿no? Conocer experimentalmente las cosas y aseos toltecas, hombres de experiencia propia, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían comentar, no? Acerca de esta experiencia, de este proceso, ¿no? Frank, igual si nos remites al concepto. Sí, voy a tocar de manera muy general a ver que comentamos todos. Mira, lo repito, se supone que uno cree algo cuando no está seguro de algo. ¿Ves? Por eso uno dice yo creo. No, yo sé. Las creencias son o deben ser el paso previo a una demostración, ¿verdad? En el mundo científico una creencia se llama una hipótesis. Y si yo no me pongo a demostrar esa hipótesis, es decir, no sirve para nada. La pregunta es, ¿por qué en el mundo religioso no es así? ¿Por qué en el mundo religioso nos contentamos simplemente con tener hipótesis? ¿Por qué en el mundo de las ideas religiosas no se exige la demostración? ¿Por qué el creyente no da el paso de su posición de creyente a una posición de demostrador? Es decir, a una posición de tener experiencia propia. ¿Por qué las ideas religiosas, sobre todo en occidente, sobre todo en tiempos recientes, se han conformado con simplemente manejar creencias cuando podemos demostrar las cosas? ¿Por qué? Le hago una pregunta a un cristiano. ¿Tú crees que Jesús era un individuo de creencias? Era un individuo de realizaciones. Era un individuo de demostraciones. Él decía y hacía, demostraba las cosas. ¿No cargaba creencias? Entonces, ¿por qué el cristiano es un saco de creencias? En el mundo de la totalidad se dice que creer está bien siempre que verifiques. Si sigues creyendo después de un tiempo la misma cosa, tienes que regresar al primer grado otra vez, porque no ha evolucionado nada. Es interesante. Pues igual si comenzamos con estas experiencias, ¿no? Que creo que es lo nutritivo. Es igual, ¿podrías comentarnos, Ángela, acerca de qué es lo que implica para ti esta experiencia propia? ¿Qué es lo que tú has visto de la toltecaya o de la forma de vida tolteca? Pues, a mí me, bueno, como dice Frank, ¿no? Por ejemplo, si le preguntas a un cristiano, ¿no? Desde mi experiencia yo sé que es más cómodo no experimentar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta trabajo? Y entonces, pues, no nos gusta hacer el esfuerzo, ¿no? Es más cómodo decir, sí, yo creo que Dios existe y yo creo que me está vigilando y me está viendo. Y yo creo que hago las cosas bien, ¿no? Pero no terminamos de, pues, de experimentar porque implica un esfuerzo, ¿no? Y actualmente, pues, nuestra sociedad es la sociedad del menor esfuerzo. Y eso es lo más fácil y se resuelve la vida fácil, ¿no? No sé cómo... Sí, sí. Pamela, ¿tú qué nos podrías también comentar algo al respecto de tu experiencia? Pues que es como un camino de acostumbrarte a estar incómodo. Porque la comodidad es como la señal que te da para alertarte de que te estabas quedando dormido. Entonces, tienes que estar todo el tiempo incómodo o buscar el momento de sentirte incómodo para poderte dar cuenta que sí estás en un camino de desarrollo. Sí, claro. Muy interesante. Sí. Igual, Rosa, ¿tú qué nos podrías comentar? Pues, mira, cuando empiezas con esto, como que se te rompen los esquemas y se te rompe todo, ¿no? Te empiezas a tambalear y te das cuenta que ya no te puedes quedar en esa incómodidad, ¿no? En esa zona de confort. Y hay algo... A la vez es algo... Sí hay esa incómodidad porque rompes con este confort, pero no puedes permanecer ya estático. O sea, una vez que conoces todo esto, eso mismo te impulsa a salir. Te das cuenta... Aunque tú quieras, o sea, como que te viene una chispa, una energía que te levanta y te dice, vámonos adelante, ¿no? Esto tiene que cambiar. Y te das cuenta que de alguna manera cambias tú, cambias, aunque no lo pienses, ¿eh? Cambias en tu vida, cambias en tus actitudes, en tus hábitos, rompes con muchas cosas y... Y bueno, es muy padre, ¿no? Porque entras a otra etapa de tu propia vida. Aquí sí te vuelves el guerrero de tu propia vida, ¿no? De tu propia vida. Rompes con muchas cosas, incluso en los detalles más mínimos te das cuenta que ya no... Ya no eres el mismo, ya no cometes a lo mejor los mismos errores, pero ya tienes más atención. Dices, hice esto para la próxima... Y son detallitos, ¿eh? No es que te impongas a hacer cursos grandes, no. Son pequeños detallitos, a mí eso me pasó y... Bueno, yo estoy aquí y leo y no es así que digas, mira lo que dice Frank, porque ya es experiencia propia, ¿no? Te vas a este libro, te vas al otro, te documentas. Incluso ya como que las cosas te empiezan a caer solas, o será que ya tienes otra forma de ver la vida. Y eso, Frank. Sí, chido. Fíjate que sobre esto que comenta Pamela, está tremendo. La autotequidad finalmente es un camino de desarrollo humano. Aunque tiene aspectos que pueden parecer religiosos, aspectos que parecen más filosóficos, en realidad es un camino de desarrollo humano, es una cuestión práctica. Y como dice Pamela, la incomodidad es un indicador del camino. Si todo está demasiado cómodo, sospecha que no estás haciendo nada. ¿Ves? Las verdaderas escuelas de desarrollo humano le proponen a los estudiantes ejercicios que los reten, que reten su energía. ¿Por qué? Porque una vez que asumes el reto, puedes llegar a una realización. Si no asumes retos, no hay realizaciones. Entonces hay una gran diferencia entre el camino torteca y el camino del creyente común y corriente que está satisfecho con su pasividad y simplemente está esperando que le den algo. En la autotequidad nosotros no estamos esperando que nos den nada. Estamos luchando para ganarnos las cosas. Incluso si nos regalan las cosas, no las aceptamos. Queremos ganárselas porque la satisfacción está en eso. Y paradójicamente, ese camino de incomodidad, como dice Pamela, es de lo más satisfactorio. Porque uno se siente bien consigo mismo. Uno se siente bien en el fondo de su alma. Es una satisfacción moral. No una satisfacción inmoral como la que deriva de ser un creyente pasivo. Sí, algo que también me parece importante, gracias a los comentarios que nos dan Pamela, Ángela, Rosa, y que ahorita me está vibrando, es el sentido de ese estado que remite a la tranquilidad, a la pasividad. Yo lo refiero y lo asocio acá a lo que es, por ejemplo, el agua. Cuando el agua se estanca, se llena de algas, termina pudriéndose, termina descomponiéndose. Y esto me remitió ahorita en este proceso, no tanto de despertar y de continuar este proceso, de no quedarse ahí en el charco, en esta experiencia y en esa energía que comentaba Rosa, también en esa inquietud que va más allá de la ideología que sea, es en el concepto de la tlachinonia, del agua quemada, que también nos remite a este proceso dinámico. A la tensión de polaridades. De hecho, un principio torteca es la evolución, es evolucionar, y la evolución de toda la tortequidad se ve como aplicarle una fuerza a una polaridad para resolverla. Así que para evolucionar lo primero que tienes que hacer es localizar una polaridad de tu propia vida, una dualidad, ¿ves? Por ejemplo, entre lo que quiero hacer y lo que no hago. Digamos, quiero dejar de fumar, pero sigo fumando. Eso, ahí hay una tensión, hay una tensión polar, ¿ves? Hay una oposición. ¿Cómo se resuelve eso? Aplicándole atención, aplicándole energía a la situación. La suficiente cantidad de atención y de energía hace que eso se resuelva, las polaridades se integran. Y entonces uno hace un tercer punto, una escala, uno sube. Y ese es el proceso de evolucionar, la evolución procede así, deslindando la polaridad, aplicando la energía y sintetizándola en un producto superior. Y esto es un principio tolteca que hay que tener en cuenta porque se aplica desde las cosas más pequeñas de la vida hasta la vida como totalidad. Ajá, sí, pues igual el segundo punto, ¿no? Que corresponde a estos principios ideológicos es el equilibrio dinámico, ¿no? Que también se dice kinamigli. Igual, si nos podías también comentar para que nos puedan... Sí, si quieres leer algo, digamos, dar un pie, alguna cita o algo. Esta cita es muy interesante y creo que nos va a servir para que cada uno de nosotros, nuestras invitadas, puedan también darnos sus aportaciones, ¿no? Que eso es muy nutritivo y también los invitamos a que lo hagan, ¿no? Esta cita es de Códice Florentino y nos dice, evita los extremos, mantente en el medio, porque solo en este medio existen los kinameses, que existe la función social, la condición honorable, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, no? Igual me podrían comentar al respecto, Frank, para que... Sí, el texto original dice, evita los extremos, mantente en el medio, porque solo en el medio es posible avanzar y desarrollar. Solo en el medio existe la función social y la condición honorable. Eso es de un huevo estlatón y que conserva el padre Olmos, el padre Viseo. El medio no significa una actitud mediocre ante la vida, sino una actitud equilibrada. Y el equilibrio, fíjate que irónicamente, el equilibrio está muy lejos de la mediocridad. ¿Ves? Lo común y lo vulgar en este mundo es estar desequilibrado. Desequilibrio es cuando tú, por ejemplo, vives una contradicción entre tu ideal y tu realidad. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, una persona puede pasarse toda la vida trabajando como un esclavo en una empresa para liberarse. Tu vida consiste en cada día que vives, estás trabajando como esclavo, no eres libre. Y ya cuando llegue el momento de liberarte te vas a morir porque eso está calculado. Es decir, ahí hay falta de equilibrio entre las aspiraciones y los hechos. Y uno tiene que aprender a moldar su vida y acomodar las condiciones para ser una persona equilibrada. Todo el niño nace con una aspiración a lo supremo. Todo el niño nace con la visión de la libertad. Lo que pasa es que antes o después eso se va encubriendo por las rutinas cotidianas. Y entonces un trabajo torteca es despertarle, descubrir esa aspiración a lo supremo. Y equilibrar la vida con respecto a ese fin. Es decir, equilibrar mis medios. Te pongo un ejemplo. Si yo me dedico únicamente a conseguir dinero para satisfacer intereses animales. Como salir a pasear, distraerme, comer, relaciones sexuales, etc. O bien, otra parte de mi vida va a estar en desequilibrio. Porque no lo estoy nutriendo. Entonces vamos a verlo como integridad, como totalidad. Pero, Ángela, ¿tú en este caso sientes que estás en un equilibrio en tus experiencias de vida? Pues mira, no, no estoy en un equilibrio para nada. Estoy en tensión. Lo que yo busco al venir aquí y al practicar la totividad es precisamente como encontrar ese equilibrio para dirigir mi vida hacia algún lugar, a un propósito. Estaba pensando ahora, por ejemplo, que mencionó Frank, que cuando le pones atención a cierta parte de tu vida, desequilibras otra. Creo que todos hemos tenido esa experiencia. Si nos dedicamos, por ejemplo, yo conozco a gente que vive para trabajar. Y no comen, no se relacionan con su familia, no se desarrollan espiritualmente. Bueno, también es desde esas cosas como muy básicas y pequeñas, creo que es a lo que se debe referir la totiquidad, ¿no? Buscar un equilibrio de mente, de cuerpo, de espíritu y de desarrollo con los demás. Y bueno, yo estoy en ese camino, sí, precisamente. Sí, Pamela, ¿tú qué nos puedes contar de tu experiencia? ¿Te sientes en equilibrio? ¿Lo has tenido? ¿O cómo vas en tu proceso? Pues no, no lo tengo. Y cuando pensé que lo tenía, pues era una tontería. El equilibrio yo creo que no llega tan rápido. Y no por leer un libro o bailar con conchitas o venir a clases, lo vas a mantener, obtener. Creo que es algo que tienes que trabajar mucho. Tienes que trabajar toda tu vida. Equilibrio y esfuerzo. Esa es una relación importante. Rosa, ¿de qué nos puedes comentar? No, yo creo que el equilibrio, para alcanzarlo tienes que trabajar muchísimo. Siempre en constante atención a todo lo que haces. Y ciertamente no yo conozco mucha gente, un trabajo, gente que se dedica de lleno al trabajo y que tiene muchos problemas en su casa, sobre todo con los hijos. Y el desahogo es el trabajo. No llego a mi casa porque no quiero ver problemas. Entonces, ¿y creen que ahí están bien? Es un desahogo. Y exactamente, a lo mejor estás bien en una cosa, pero no estás bien en otra. Y todos a lo mejor, en una parte de nuestra vida, a lo mejor estamos bien. Y las demás, entonces, habíamos dicho anteriormente, ¿no? Tienes que cuidar todas las áreas de tu vida, ¿no? La física, la espiritual, o sea, tienes que ser integral. Intégrate a todo. Yo creo que cuando estés bien integrado en todos tus cuerpos, físico, emocional, mental, estarás en equilibrio y para eso se requiere mucho trabajo. Entonces, siempre estamos en pro de... Y es evolución, ¿no? Para alcanzar el equilibrio yo creo que hay que evolucionar cada día. De hecho, el equilibrio es ese tercer punto del que estaba hablando, que es el producto de involucrarse, de invertir la energía a las situaciones. El equilibrio no surge por la pasividad, surge con el trabajo. Y da mucho trabajo mantenerlo además. De hecho, un ejemplo de equilibrio es ser humano desde el punto de vista anahuaca. Acá ya saben que en náhuatl a los humanos se les decía tlácatl, que es una mitad. Y por supuesto, el objeto es llegar a completarse a través del náhuatl, que quiere decir doble, para ser una unidad. Eso es un trabajo que cuesta toda la vida. Luego, la persona no nace como humano, no nacía como humano. La persona nacía con un potencial de desarrollo, pero se le llamaba mitad a eso que nació. Luego, el equilibrio no es un resultado. El equilibrio es una búsqueda. Es una actitud, un estado de búsqueda. Eso es lo que te produce el equilibrio. El equilibrio, como se dice en náhuatl, kinamikli. No hay que confundir con la palabra kinamikike, que es una composición que significa casarse, ¿no? Es muy diferente. Es la raíz kin, que quiere decir aplicar fuerza para llegar a un encuadre o a un ajuste. Aplicarle fuerza. De hecho, es la misma raíz que en otras lenguas de náhuatl le da nombre al sol. Es la fuerza, el poder. Entonces, el equilibrio que deriva del poder es ese tercer punto que se obtiene por la atención. No hay que pensar en el equilibrio de la tloteca como un equilibrio pasivo. Hay términos náhuatl para hablar del estado pasivo. Y ese estado no se describe con la palabra equilibrio. El texto dice también que tienes que tener cuidado porque en la vida, de un lado hay un abismo y del otro lado también hay otro abismo. Abismo significa que de un lado está la nada y del otro lado también está la nada. ¿Bien? Para mantenerte en el camino, tú tienes que encontrar un punto de equilibrio interior. Tienes que encontrar, en el lenguaje cristiano, eso se llama una fuente que brota de uno mismo. No tienes que depender ni de un lado ni del otro. ¿Ves? No tienes que depender de lo que está fuera de ti para buscar tu propia realización. Tienes que darte cuenta de que tú eres el camino y tú estás trazando el camino y tienes que mantenerte centrado en ese camino. Sí, también al respecto, ¿no? Y ahora con estos comentarios, viene a mi mente lo que son tanto en el proceso del calendario, esos amarres, ¿no? Cuando se da que justamente te van centrando también en esta idea de lo que son los atlantes o los cargadores como los que vemos en Tula, Chiquicotitla, o también lo que es el Chacmul, lo que va, que nos muestra justamente tanto este equilibrio en proporciones, esta solidez, ¿no? Es como ese punto en el que nos ancla para mantenernos estables. El equilibrio de la tensión es un equilibrio dinámico. Castaneda le llamaba, usando una palabra arquitectónica, tensedidad, que quiere decir justamente eso, una integridad que se logra por una tensión. Esa es la descripción de un Tolteca, un ser consciente que está en tensión con el objeto de buscar un estado de equilibrio superior. Sí, igual el tercer punto es la Toltecayot, que es el autocultivo, ¿no? Entonces, esto nos habla también de procesos que vamos a procurar para nutrir nuestras experiencias. A mí me parece importante, y ahora si nos pueden compartir, ¿cuáles han sido de las experiencias más representativas en este camino que se han encontrado respecto a la Toltecayot? Igual, Ángela, si nos podrías comentar al respecto. Bueno, pues, darme cuenta, ¿no? Ejercicios básicos, básicos, ¿no? Por ejemplo, mirarse las manos en los sueños. Entonces decimos, yo soy la mejor persona en lo que hago, y tal vez, sí, eres muy bueno en tu área o cualquier cosa, pero tienes un control de tus sueños, tienes un control de tu mente, ¿no? Escuchas lo que dice tu cuerpo, te conoces, y bueno, ¿no? Esa cuestión de mirarme las manos es un esfuerzo, ¿no? Que tengo que realizar y que me lleva por el camino, ¿no? Esta cuestión de tensión, de saber que tengo un potencial y que lo puedo desarrollar, ¿no? Que más, pues, no sé, venir aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo nos desarrollan, cómo me desarrollo yo en mi vida, cómo me desarrollo con mis semejantes, ¿no? Con mi familia, con la gente que quiero, las respeto, no las respeto. Y eso, bueno, es un reflejo de lo que soy, ¿no? Conmigo mismo. Entonces, creo que a pesar de que la toltecayo, toltecayo, perdón, tiene como ciertos principios que podrían sonar esotéricos o místicos, tiene una aplicación muy, muy práctica, ¿no? Específica. Y sí es cuestión de estar observando las actitudes que tenemos cada día, a cada instante, ¿no? Aquí y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos desarrollamos? Oye, te tengo una pregunta. Entonces, tú has intentado verte las manos. Sí, claro. ¿Y te las has visto? Sí. Ok. Sí. Díselo a la cámara. ¿Qué significó para ti vértelas por primera vez? Pues, es una sorpresa, ¿no? Y es una cuestión de decir, ya traspases el límite de que tal vez no tenemos la conciencia de que podemos hacerlo, ¿no? Ni siquiera nos pasa por aquí que podemos hacer algo en el sueño. Entonces, mirarse las manos es una cuestión muy básica, pero hay que seguir haciéndolo, ¿no? Nada más una vez, sino siempre. Y bueno, yo cada vez que me voy a dormir, digo, me voy a ver las manos, ¿no? Y a veces me sale y a veces no, pero como que eso es, ¿no? La lucha y la intención y eso es, pues, ser tortecano, estar consciente de que estás trabajando. Claro. Y tú también te las has visto ya, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significó para ti eso? ¿Rompiste una idea? Pues, me puse muy feliz. ¿Te pusiste muy feliz? Porque me costó mucho trabajo. Claro. Y mientras más trabajo, más realización da más sentido de logro. Sí. Este, pero sobre todo me imagino que te pasó como a mí, que rompiste esa idea que le enseña a uno de que los sueños, sueños son y no hay que cultivarlos. Sí. ¿Y tú, Rosa, que no dices ese intento de cultivar nuestro Nahual? Pues, a mí me dio miedo. ¿A ti te dio miedo? Me dio miedo porque es algo que desconoces, o sea. Claro. Mira, yo de niña, este, recuerdo que soñaba, y sí he soñado, pero no sabía quién soñaba. Claro. Entonces, tenía la facultad de continuar mis sueños. Un día me quedaba en un sueño y me había gustado tanto que decía, la siguiente noche me voy a dormir y voy a seguir. Lo pondré en un sueño, sí. Pero después lo pierdes, lo pierdes porque no estás consciente de que eso es algo real. Y ahora que trato de recuperarlo, pues, sí veo cosas que me dan miedo, ¿no? A veces veo cosas en la negrura que ya ni yo misma me veo y digo, ¿qué es esto? O sea, estás entrando a otra fase. A mí, sí, sí, y me da miedo todavía. Pero siento que esos son miedos de programaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí, cultural. Pues, hay que romperlo y no es nada fácil porque has vivido con ello durante muchos años toda tu vida. Es muy difícil, a mí me cuesta trabajo, pero lo intento, lo hago porque esto no es un cuento, no es una teoría, es algo real. No es como cuando te enseñan, este, que vamos a aprender, este, programación para quitarnos este defecto o este trauma que tuviste en la vida. No, 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 esto va más allá de lo que te puedan platicar y de lo que cualquier experto te quiera enseñar. Porque te quieren enseñar cosas que ni ellos mismos han vivido y es como periquitos, ¿no? A repetir, a repetir. Entonces, a mí esto me gusta porque me ha centrado y me ha centrado así como en México, decimos cañón, o sea, cañón. Yo me he dado unos sentones tremendos y me ha costado mucho trabajo. Desde que yo entré aquí me he dado unos frentazos, digo aquí me refiero a la tratequidad y como práctica, como decimos aquí y en el ahora, desde que entré aquí y ahora, hijo, me ha dolido y a la vez me ha dado risa. Claro. Me da mucha risa cuando rompo con un esquema porque el trauma del momento de salirte de lo que siempre has hecho, hijo, es fortísimo ese trauma y te hace llorar. Te hace llorar porque sientes haber perdido tanto tiempo en haber hecho algo, realizado algo que tú creías que así era y te duele haber perdido tanto tiempo. A mí me ha pasado y he llorado y ya después de que lloré y me descargué, me da una risa porque digo, y cargar con eso toda mi vida, así cargué y así lo creí y así lo hice, ¿por qué perdí tanto tiempo? Por eso lloro porque me duele, pero a la vez me da mucho gusto porque dije, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Fíjate que esto que toca Ángela, lo de verse las manos es un ejemplo, un ejemplo de cultivo, de tortecayo, porque torteca es, como principio la tortequidad significa cultivarse y si no cultivas tu aspecto subconsciente, entonces no estás haciendo nada, de hecho la idea de verse las manos o hacer un ejercicio de sueño sencillo te enfrenta con tu realidad y es que podemos tener toneladas de información y de sabiduría y de cursos y de desarrollo de todo tipo, pero a la hora que te duermes eres nada y ahí es donde hay que trabajar exactamente. Y por eso yo quisiera preguntarte a ti Vicente, cuando tú empezaste a soñar, ¿qué sensaciones te dio? O sea, a mí como sensación, yo sentí dentro de mis sueños como ese click, veo que la gente que sabe, por ejemplo, es colega, diseñadora o artista, cuando aprende a dibujar siente cómo se conectan esos hemisferios, que es algo muy interesante, entonces cuando me di cuenta del poder de crear o de controlar la situación, yo sentí ese click, como que se ajustó algo en mí y dije, no, pues esto es buenísimo, entonces comencé a experimentar y dije, pero yo quiero ser todo, ¿no? O sea, quiero soñar que soy cada uno de los signos de las veintenas, quiero, es que voy a las bibliotecas, a las escuelas, que, o sea, entonces cada día se convirtió, bueno, cada noche, obviamente en una aventura, y decía, pues a ver ahora qué me toca hacer, no, quiero hacer esto, ching, luego hay veces que sí que ya como saco de papas, y pues ni modo, ¿no? O sea, ahora, echarle ganas para la que sigue, luego a veces una semana que nada y otra que, con un día, este, a una noche, este, pasaba, ¿no? Entonces este proceso, hay algo interesante que me llegó a suceder, es este, el proceso, dije, bueno, si esto es, es este, de noche, ¿por qué? ¿y de día? ¿por qué no? A ver, este, voy a, voy a experimentarlo, de espaldas, este. De espaldas, ¿no? Sí. Entonces estás tratando de soñar despierto. Sí. Y ahí sí son otros veinte pesos, es decir, ya la cosa cambia ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque ya ahí no tienes el recurso de decir, no, es que estoy dormido y estoy soñando. Espérate, estoy despierto, y de pronto estoy modificando la realidad a voluntad. Y sabes que estoy haciendo cosas que me han dicho que son imposibles. ¿Ves? Estoy viendo que la mente puede más que la materia. Estoy hablando en términos físicos. Y mejor no seguir por ahí porque entonces sería exacerbar un aspecto morboso del ser humano. Pero la práctica es muy fuerte. Tú también sueñas, ¿verdad, Jonathan? Sí. ¿Y tienes algo que decir? Aprovecha que tienes la cámara ahí mismo. Tampoco ahí están. Sí. No, pero va a salir este. Mejor ahí está, por ti. Pues sí, sería, bueno, es muy interesante. Cuando rompes ese paradigma que te va implantando la cultura, que te dicen, no puedes hacer esto. Entonces, al ensoñar es una forma de romper con eso. Entonces, con eso de estar soñando despierto, bueno, a mí lo que me hizo cambiar fue, en verdad, aquí, en la vigilia, yo estaba dormido. Allá es donde estaba despierto, no aquí. Entonces, aquí es donde estoy dormido, aquí es donde tengo que despertar. Porque, bueno, hacemos el lineamiento de, estamos aquí despiertos, pero aquí es donde nos están bombardeando con publicidad. Este, no sé, te quieres tomar algo, ya entre el comercial, ah, pues voy a tomar esto. Estamos limitados. Aquí es donde no hay libertad. Entonces, aquí es donde tenemos que despertar. Eso fue lo que me marcó así más en el ensoño. Oye, fíjate que esto que mencioné Jonathan es tremendo, porque cuando uno empieza a soñar, uno empieza a centrar el sentido de realidad, ya no en las costumbres y las relaciones rutinarias, sino en el concepto de libertad. Y, por supuesto, en un sueño puedes hacer lo que quieras. Incluso puedes soñar el sueño de ser libre. Y eso es mucho más real que el sueño de no soy libre, obviamente. Si quieres liberarte en el sentido teológico y en el sentido filosófico, no te queda más remedio que disciplinar tu subconsciente y entrarle a esa área de oscuridad que es donde están las raíces de tu verdadero ser. Eso se llama enagualdo. Bueno, yo quiero decir algo. ¿Qué? Gracias a estudiar y soñar y leer cosas, mi conclusión es que el mundo, bueno, no el mundo, el universo es como, por naturaleza es predador. Y si tú no te pones lista, si tú no te pones lista o listo, si no te despiertas, alguien va a llegar y te va a comer. ¿Y eso qué significa? Si tú estás en tus ilusiones de, ay, qué espiritual soy, yo siento el universo y tengo supercapacidades, y yo entiendo más que esa persona, va a llegar cualquier estúpido y te va a decir, ay, yo soy gurú, y te va a decir, ay, sí, tú eres mi gurú, y te va a manipular, y si no es un gurú, es un hombre o una mujer, y si no es un hombre va a ser otra persona o tu familia, o algo en el sueño te va a pasar, no sé, cualquier cosa. O sea, creo que la tantequilla te ayuda a acordarte de que tienes que estar despierto. Es muy difícil porque cualquier cosa te duerme y cualquier cosa que brille, vas a decir, ay, qué bonito. Pero te ayuda a recordar que tienes que estar alerta. Y como dice el dicho, ¿no, Camarón? Que se duerme. Se duerme, ¿verdad? Para el hotel. Para el hotel. Tiene que estar. Sí, también. Entonces, es muy nutritivo, ¿no? También ahorita nos están comentando, haciendo preguntas. Ahorita, por ejemplo, como les decía, ¿no? A mí en el sueño me llamó la atención, ahorita me hicieron una pregunta de la canja que alguna vez lo comenté. En un sueño, pues, soñé que iba en un río de podredumbre así, negro, fétido, bien feo, y salía de repente así todo como el hombre de la laguna negra. Y veía un sitio que yo vi gente, vi libros y todo. No entendía su lengua, ya después vi que era en español y dije, pues, me puedo comunicar, lo hice. Dijeron, si quieres entrar aquí, les di la palabra en la canja. Un ejercicio, ¿no? Ya después vi que la canja sí existe y está allá por la zona de la selva Lacandona y demás. Después será otro proceso, pero aquí lo importante es con lo que tú te conectas, con lo que sientas esa conexión. Puede ser desde algo estúpido, como dicen esas palabras claves, ¿no? Este, de torta, lo que sea. Lo importante es que experimentes qué es lo que funciona, qué es, este, tanto en el aspecto de, o sea, si es una palabra, la posición en la que te duermes, cómo te acuestas, qué comes, o sea, lo que te funcione. No puedes estar muy tenso, quieres ensoñar, te acabas de pelear, este, con tu hermana, con tu hermano, con tu novio, tu esposo, lo que sea. Y te quieres tirar a ensoñar. Luego esa tensión, pues, te inhibe, ¿no? Entonces, hay que procurar, hay que ver cada quien, porque también hay gente que puede llegar a despertar, o sea, esa emotividad, te puedes llegarte enojada, así, del trabajo. Te vas con esa línea, este, y también puede funcionar, ¿no? Entonces, eso creo que es algo importante, que ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? La palabra, lo que sea, experiméntalo tú, eso es algo bueno. Entonces, otro principio para abordarlo es el número, este, cuatro, que se llama Masegualisticayo. Igual, Frank, si nos podrías preguntar. Masegualisticayo, sí, Masegualisticayo, o la condición de merecimiento. Ya hemos conversado sobre eso, y ese es un tema que nunca se vota. Porque, a mí me llama la atención una cosa, fíjate, la palabra Masegual tiene de una raíz más, que también se puede pronunciar mes, que aparece en varias lenguas de Anáhuac, y está relacionada con los ciervos. Por eso el venado o el ciervo es, en Mesoamérica, el emblema de la transferencia por sacrificio. Fíjate, en aquella época se sacrificaba un venado, y eso significaba una transferencia de valores, porque el venado era un animal valioso. Y me llama la atención cómo un Masegual es una persona comprometida por un sacrificio. ¿Por qué sacrificio? ¿Qué quería decir en esa época Masegual? Comprometido por el sacrificio de las serpientes desplomadas. ¿Y en qué consiste ese sacrificio? En brindar el tiempo, la... ¿En qué consistió históricamente hablando del sacrificio de las serpientes desplomadas? ¿Qué son las serpientes desplomadas? Son personas, cualquiera, incluso a veces ni personas, ni males, hasta una mata, que en un estado dado de conciencia transmitieron una enseñanza. Puede ser que una serpiente desplomada solo haya transmitido una pequeña enseñanza. Y hay otros que dedicaron la vida entera a transmitir diversas enseñanzas, pero son en su conjunto las serpientes desplomadas. ¿Y por qué se habla de sacrificio? Es por esta ofrenda... Porque lo intentaron, ofrendaron su energía propia por el beneficio de los demás, y eso hace que todos nosotros estemos comprometidos. La palabra Masegual significa comprometido. Comprometido por el sacrificio de quienes se ofrendaron por hacer la cultura. Y este, por supuesto, que cuando tú te defines a ti mismo como un comprometido, el objeto de tu vida es satisfacer ese compromiso. Pagarlo, cumplirlo. ¿Ves? A mí me parece muy inteligente que la cultura navaca haya cogido esa palabra como definición de los propios tortecas. Fíjense que no se usa un gentilicio como decir cristiano, musulmán, ese seguidor de fulano, seguidor de tal idea, sino se usa un término que te involucra muy íntimamente. Eres un Masegual, por lo tanto eres un comprometido. ¿Quieres honrar ese título que recibiste? El título no lo recibe por el solo hecho de haber nacido. Se decía, se suponía en el pasado, que el niñito comenzaba a entrar en el camino del Masegualist y Cayo la primera vez que comía tortilla. Porque hasta entonces estaba chupando de su mamá y no era un ser independiente. ¿Ves? Era el mismo ser. Pero ya cuando come tortilla se está comiendo otro ser. Se está comiendo un maíz. Y después se come un musulito de guajolote y ya se comió un animal. Y empieza a contraer una deuda de vida con el resto de la naturaleza. Entonces, cada gramo, cada miligramo de lo que somos, finalmente le costó la vida a otro ser. Una y otra vez, cada seis, siete años, ya estamos cambiando nuestra fisiología por completo. Entonces, significa que hemos contraído mucha deuda en nuestro andar. ¿Somos más iguales en el sentido de que nos merecieron? ¿Y podemos convertirnos en toltecas y convertirnos esa deuda en un pago? ¿A través de qué? ¿A través de la generación de valores toltecas o de valores culturales? Me parece un principio tremendo. ¿Ahí tienes alguna frase sobre el Masegualist? Sí, aquí en torno al Masegualist, por ejemplo, dice, así es, en verdad, por su merecimiento, él inventó a los hombres y nos hizo seres humanos. Así llegó a ser Quetzalcóatl. Sí, está tremendo. Es decir, lo que nos hace seres humanos en la visión de Anáhuac no es simplemente haber nacido, es participar de un contrato social, un contrato que es dirigido, que es llevado adelante por las serpientes desplomadas. Ángela, ¿tú qué nos podrías comentar de qué es para ti este merecimiento? ¿Cómo luchas tú por hacerte merecedora? Bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? Una, por un lado, es el esfuerzo que hago cada noche, ¿no? Por utilizar mis capacidades, las capacidades que se me dieron al venir a este mundo y al convertirme en un ser, ¿no? Es muy triste que muchas veces desperdiciemos nuestras capacidades, ¿no? Y las desperdiciamos porque no las conocemos, ¿no? Y la otra cosa sería, pues es una cuestión que yo creo es universal. Deberíamos todos saber que, pues, estamos aquí y debemos hacer una contribución, ¿no? Al mundo en el que vivimos. Es ser agradecidos, ¿no? Mucha gente es muy soberbia y no agradece, ¿no? Ni siquiera a la persona que limpia el piso, al contrario, ¿no? Eso es como muy soberbio y feo, ¿no? Entonces, es una cuestión de respeto por nosotros mismos y por nuestro entorno, ¿no? En la medida en que nosotros nos vayamos cultivando y respetando a nosotros mismos es en la medida en que nos vamos haciendo merecedores, creo yo. Está muy bien eso que dices de agradecer, porque también hay que hacerlo en lo inmediato. Claro. A mí me llama la atención una cosa y me quedé sorprendido cuando lo descubrí. Un individuo, un campesino, se rompe la espalda cultivando maíz, lo vende además muy barato. Viene una empresa que es la que gana realmente, te trae la comida y en vez de darle gracias a ese campesino, le da gracias a Dios. ¿Y de qué se trata? Dios no movió un dedo para cultivar ese maíz y para hacer la tortilla que estás comiendo. ¿Ves? Dios no se metió en el proceso, porque si se hubiera metido en el proceso para empezar, evitaría la explotación del campesino. Entonces, gracias a Dios, cuando realmente es el otro que está limpiando el piso y el que está haciendo lo que te comes, lo que vistes, a mí me parece que lo primero es limpiar esa... A mí se me hace muy interesante que la gente prefiera darle gracias a Dios que al ser humano. En el fondo de su alma saben muy bien que ahí arriba no hay nada. Y es una manera de justificar el no ser agradecidos. Interesante. Pamela, ¿qué nos podrías comentar del merecimiento para ti? Pues primero ser consciente que todo es como energía y que es el trabajo de alguien más. Que las cosas están porque alguien nos trabajó. Después, quitarte la idea de que no mereces nada. O sea, pensar que sí lo mereces. Porque también estar en la posición de ¡Ay, es que no me lo merezco! No significa no solo merecer comer algo, sino tal vez no puedes merecer no tener una vida satisfactoria o no tener una relación satisfactoria. Puedes no merecer muchas cosas. Entonces, pensar en las cosas que tú te mereces si tú quieres y luchar por eso y luchar por eso creo que la tercera sería luchar por eso. Porque cuando tú luchas pues creo que es algo que se contagia. Claro. Ayuda a los demás también. Te pone entusiasmo. Rosa, ¿y tú qué nos podrías comentar? Pues mira, yo creo que todo es energía y la energía siempre está circulando y entre más circule, pues mejor no. Hay mucha gente que dice yo no voy a comer esto, yo no como carne porque toda esa energía depende de cómo gastan las cosas. Yo en lo personal, en la tortecaya, cuando como algo sé que alguien lo hizo. Te digo, todos somos predadores, predadores de energía. Cuando yo como algo yo sí agradezco a quien lo haya hecho. Y ya no es tanto por un motivo religioso, ¿no? De que agradezco. Sí, pienso. Gracias a quien elaboró esto. Gracias a alguien. Esto está llegando a mí, ¿verdad? Entonces, cuando yo consumo eso que voy a comer o cualquier cosa, digo, bueno, en mí está que esta energía no se pierda, que siga circulando. Entonces, esta energía me está dando para vivir y para crear el día de hoy y crear para que esto le sirva a alguien, ya sea a las personas más inmediatas a mí, en primer lugar, porque son las más cercanas, pero que vaya como una cadenita fluyendo, ¿no? En lo que yo hago en mi trabajo. Esto trato, desde que estoy en la tortecaya, de veras que yo trato de integrarme. Digo, esto le tiene que servir a alguien más que no quede aquí. Incluso ahora, si tengo libros que ya no utilizo, los regalo, bueno, a alguien le han de servir, ¿no? Tenían acumulados, por ejemplo, los que estudié cuando era estudiante, digo, bueno, ya no los tengo, ¿para qué los tengo acumulados y le pueden servir a alguien? Entonces, así saco, saco. O sea, en todo digo, esto tiene que circular, alguien le tiene que servir. Sí, reciclar, de hecho, es parte del respeto. Incluso, me llama la atención también, como decíamos hace rato, ¿no?, de la New Age que te enseñan que ahora sí vamos a orar y que vamos a cuidar al planeta. O sea, ¿quieres cuidar al planeta? Pues recicla, ¿ya no quieres esto? Dalo, dona, en fin, ¿para qué estamos ahí inmovilizados, pidiendo y rezando? Vamos a cuidar el planeta, por favor. no pidas, o sea, hazlo, hazlo y pide. Exacto, la mejor forma de cuidar el ambiente también, para ser los merecedores, pues vamos a donar, vamos a regalar que ya no se talen más árboles, que ya no se creen más cosas y aquí las tenemos y las podemos donar. Así, agradecer, para mí eso es una forma de agradecer, regresar lo que yo utilicé y que le sirva a alguien más. Fíjate que Jesús tiene una parábola que involucra eso que dices, por un lado el merecimiento y por el otro lado la energía, que es la de un señor tenía tres criados y se fue de viaje este señor, llamó al primero y le dijo, mira, te voy a dejar diez talentos, ¿te acuerdas? bueno, te voy a dejar diez talentos, una unidad de moneda fuerte, al otro le dijo, te voy a dejar cinco talentos y al tercero le dijo, te voy a dejar un talento, ¿ok? y a ver lo que ustedes pueden hacer con eso, después de un par de años regresó este señor, llamó al primero y le dijo, mira, yo sobre tus diez talentos los invertí y generé diez más, entonces le dijo, muy bien, te quedas con diez que son tuyos, el segundo le dijo, yo generé cinco más con tus cinco talentos, pues qué bien, llegó el tercero y le dice, mira, aquí tienes el talento que me diste, lo escondí bajo la tierra para que nadie me lo robe y te devuelvo lo que es tuyo, entonces, el señor dijo, ok, ese talento que este individuo no supo trabajar, vamos a dárselo a aquel que trabajó más, en otras palabras, como dice, si recibes una unidad de energía porque somos depredadores, finalmente, estamos consumiendo constantemente, conviértela por lo menos en una unidad igual de energía y si es posible haz un poquito más y esa diferencia, ese poquito más es lo que hace que el universo se sostenga porque si no fuera por ese poquito el universo se habría extinguido hace un infinito de tiempo, entonces, ese poquito más lo pone el intento y el intento es una virtud Nahual, es decir, intentarlo, el intento del Nahual y el intento del Tolteca no deriva de consideraciones respecto a si va a salir bien o mal o si se puede o no se puede, por ejemplo, siempre nos dijeron que los sueños sueños son y no se podían manipular, claro que se puede manipular y podemos hacer maravillas con ellos y podemos hacer cosas que están mucho más allá de cualquier imaginación, de manera que esa ley física que dice que la energía no sale de la nada, eso es solo aplicable en el tonal, si lo intentamos podemos generar energía y por eso la energía generada es que el universo crece y se sostiene, al aplicarle atención a las cosas y al tratar de ser agradecidos con nuestra energía, al tratar de ser un engranaje de una cadena de sostenimiento de la energía, nosotros en realidad estamos sosteniendo el universo, los mexicas metaforizaron esto al decir que ellos eran los sostenedores del sol, eso es como emblema del universo, nosotros lo sostenemos, no con sangre, no con corazones, lo sostenemos con intento, cuando ves estos corazones chorriantes de sangre esa es una metáfora presoamericana del intento, si también algo importante, para dimensionar lo que es el más igual, porque muchos la habrán escuchado, es muy triste por ejemplo luego de ver las clasificaciones sociales y dice el más igual es la clase más baja, así lo sobre, pues no, en ese rango, el más igual es desde la toalmía hasta la persona que limpia las calles o así decirlo, entonces es importante salirnos de esos casillegos, de esas estructuras y también dimensionar, ahora es triste, luego cómo se usa esta palabra del merecimiento, luego es lamentable por ejemplo que dice no, sí, por ejemplo ya está en edad de merecer, entonces, o sea que absurdo esa es la visión occidental, siendo que nuestra cultura originaria lo que procuraba es el merecimiento entonces tienes la facultad para luchar para ganarte las cosas, no nada más en el aspecto material, sino ir hacia lo profundo y esto te vinculaba con esta serpiente emplumada que era también emblema de esto. Así que igual para seguir con nuestro quinto punto, este corresponde por ejemplo al nanamiki o la conciencia de nuestra finitud, igual vamos a leerlo a continuación, es de Sahagún, también es de Suma Indiana, y este nos dice aparejaos para morir y no esperéis por agüeros falsas creencias de supervivencia, porque en breve sabremos por nosotros mismos qué es lo que nos está deparado, puesto que no somos los primeros ni los últimos a quienes esto acontece, esforzados como valientes hijos míos, esto es de Sahagún, de Suma Indiana. Qué fuerte, Una de las cosas que distingue a la tontequidad de las, por lo menos de las religiones de la herencia bíblica, es que la tontequidad no se pone falsas esperanzas, nada de complejo burro zanahoria, ¿ves? es decir, la tontequidad no cree ni en una resurrección, ni en una reencarnación, ni en nada que implique la supervivencia del ego, el ego es un accidente, es una imposición cultural, y el ego gracias a Dios se va a destruir, y es bueno destruirlo, esta idea de yo vuelvo a renacer, bueno, de qué yo estás hablando, tu yo es tan importante como para que el universo entero te vuelva a hacer nacer, qué hiciste en esta vida que te haga merecedor volver a nacer, ¿ves? o esta idea de como yo soy tan importante a mí en persona Dios me va a resucitar y me va a llevar al cielo porque soy bueno y soy importante, ¿ves? este, esa idea no aparece en la tontequidad, en la tontequidad vivimos aquí y ahora, aquí y ahora es cuando hay que hacer las cosas, hay posibilidades de supervivencia, bueno, un tonteca no se resigna a ser un superviviente, eso es cosa de animales, ¿ves? yo quiero vivir, no sobrevivir, y siempre se vive aquí y ahora. Ángela, tú has tenido conciencia de tu finitud, ¿has pensado en este proceso de tu vida? Creo que ese es el concepto de la tontequidad, ¿qué más trabajo me cuesta? Porque, sí, yo, o sea, sí estoy consciente que bueno, la vida es corta, ¿no? Pero, más bien me enfoco en hacer las cosas, porque si me estoy preocupando desde mi punto de vista, ya de por sí para mí es difícil hacer las cosas, ¿no? eso ya implica un esfuerzo, y si todavía estoy pensando en que voy a morir, creo que mi energía se, se, la desenfoco, no, de verdad, ¿no? Yo sé, sí, sí voy a morir, pero mientras yo esté consciente de que tengo que hacer las cosas, yo voy a hacerlas, ¿no? Yo voy a, o sea, si estoy viendo algo que, una injusticia o algo, bueno, es que tengo que hacer algo para que eso no suceda, ¿no? Y es lo que puedo hacer en ese momento, ¿no? Y lo hago, pero, sí, sí estoy consciente de mi finitud, pero desafortunadamente o afortunadamente no he tenido tanto contacto con la finitud, ¿no? Oye, fíjate, pero el concepto tonteca no es pensar que voy a morir, eso es un pensamiento occidental, y eso es un pensamiento cotidiano más que no sé, ¿qué sabemos de eso? No sabemos nada de eso, no hemos tenido la experiencia de la muerte, ¿verdad? Vamos a centrarnos en nuestra experiencia, que ha sido la experiencia de la vida, cuando dices que un número es finito, no estás diciendo que ese número va a ser finito en el futuro, estás diciendo que es finito ahora, y es ahora cuando nos estamos muriendo, por lo tanto, hacerse consciente de la muerte, es hacerse consciente de que además estamos vivos, es enfocarnos en nuestro aquí y ahora, en este momento están muriendo y están haciendo células en nosotros, y entonces, apreciar el milagro de lo que está ocurriendo, y aprovechar la vida. Exactamente, es como yo te digo, si en este momento tengo la oportunidad de realizar una acción, la voy a hacer. Claro, no es pensar en que me voy a morir, eso no es una actitud torteca, porque tenerle miedo a la muerte a futuro, es una tortería, por ese miedo es que viene un sacerdote después y te vende una reencarnación, un paraíso y te la venden cara, ¿ves? No, 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 para desechar ese tipo de pensamientos, es aquí ahora cuando nos estamos muriendo y cuando tenemos la posibilidad de resucitar, y Jesús lo dijo claramente, viene la hora y es ahora cuando los muertos resucitan, siempre es ahora, si en este momento no nos damos cuenta de que estamos figuradamente muertos, simplemente no podemos resucitar, porque para resucitar que están muertos, ¿no? Por eso mismo dice Carlos Castaneda y en general el Nahual, un guerrero trata con gente muerta. Estamos como zombies. En cuanto a seres cotidianos, sí, el ser cotidiano es un zombie y esas películas de zombies que vemos no son más que reflejos del subconsciente, del creador, de lo que está viviendo, está viviendo entre zombies, pero también en las películas de zombies siempre hay alguien que no es zombie y que da la guerra. Si no seríamos aburridos, ¿verdad? ¿Qué no podrías comentar? Antes de comentarle una pregunta. Sí. Frank, ¿por qué dices que el ego es un accidente? Mira, el ego pudiera perfectamente no ocurrir o ser diferente. ¿Ves? Digamos, si en el momento en que naces te llevan para otra cultura, tu ego puede conformarse de otra manera. O bien pudiste no nacer y no pasa nada. ¿Ves? El ego es algo incidental. Algo que pasa, la cultura lo empieza a construir. En realidad lo que hay en ti es un núcleo de percepción. Pero la idea de que ese núcleo es importante o que responde al pronombre yo es ya una idea implantada. En ocasiones nos sentimos como yo, en otras ocasiones nos sentimos como varios. ¿Ves? En realidad en nosotros ahorita mismo hay millones de células cada uno con su propia tendencia. Hay montones de sentimientos, montones de pensamientos. A veces estás clara, otras veces te sientes aturdida. Ese yo es una idea que nos hacemos para mantener un punto de control y un punto en torno al cual rotamos. ¿Has visto a los niños rotando en torno a un eje? Bueno, eso más o menos es el yo, un eje de rotación. Pero la verdad si miras tu experiencia de vida de manera objetiva eres legión. Eres un montón de elementos que están funcionando. Y el otro también y te pongo un ejemplo. Cuando tienes una relación sexual y llegas al orgasmo se funde tu yo y el del otro. Por un momentito. ¿Ves? Es decir, la experiencia física puede diluir el yo. Cuando te comes una planta, bueno, es lo típico, un chico se come una planta, un hongo por ejemplo y como no lo han educado en esto y ya piensan que el yo es una realidad objetiva, cuando se empieza a deshacer el yo empieza a caer el pánico. No entiende nada de lo que está pasando. ¿Por qué está prohibida la planta? Porque cada vez es que un abogado, un legislador se come una planta y le da un miedo que se muere y piensa que es malo. Pero si desde niño se lo hubiera entrenado correctamente meditar, recapitular, ensoñar, si empieza a manejar sus elementos componentes y se da cuenta de que yo es solo un elemento más entonces no hay que tener tanto miedo a esa experiencia. ¿Ves? ¿Y tú, Magdalena, le tienes miedo a la muerte? No. ¿Qué pregunta? Todo el tiempo te estás muriendo. Tu conciencia no se muere. El cuerpo, pues, ¿qué importa? Digo, tu madameas se muere, pero no, no te tengo miedo. Tengo miedo a quedarme sentada y no hacer nada. Eso sí me da miedo. ¿Y tú, Rosa, has conceptado esta afilitud de este cuerpo en esta etapa, en este ciclo? Sí, yo pienso que a cada momento estamos muriendo, muriendo físicamente porque efectivamente nuestras células están renovando físicamente, pero también estamos muriendo a cada instante porque los conceptos van cambiando, tus creencias van cambiando, lo que creías ya no es. Entonces, siempre estamos cambiando, siempre estamos muriendo, a cada momento estamos muriendo. Entonces, pues, hay que tener conciencia de esto, que morimos a cada instante. Cuando dormimos, también, dejan de ser el cuerpo físico porque estás en otro rollo ya. Entonces, siempre estamos muriendo, no, no, no le tengo miedo, desde niña nunca le he tenido miedo a la muerte. Sé que en un momento, ¿quién puede saber realmente cuando te vas de este mundo, de este planeta? Nadie lo puede saber, entonces, miedo, ¿a qué? Al contrario, hay que seguir evolucionando y finalmente, si mueres y te vas a otro plano, pues, te vas a otro plano al que hay que seguir evolucionando. La evolución no termina, entonces, miedo a qué. Sí, también nos decía ahí, no somos ni los primeros ni los últimos, ¿no? Y enfrentar las cosas con valentía y, pues, con esa, este, fuerza, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Para, para, para todo lo que hagamos, Actitud guerrero, en una guerra. Y además, imagínate, ¿no? Qué aburrido estar siempre en este plano, ¿no? O sea, hay que trascender, hay que hacer cosas y más bien, más que el miedo, hay que evolucionar, miedo ha de ser a no evolucionar, si se va a evolucionar, quedarte, como decías hace un momento, en un charco que no se exigena, que no circula, que no se mueve, se muere todo. Pues ahí queda estancado y si pasa el poder, En cambio, pues, como el agua, vamos a fluir, a fluir, a fluir, por eso se trata esta vida, yo creo, y la de más allá, no sé, a fluir. De hecho, hay que aclarar que el estar consciente de la muerte no es buscar la muerte, es buscar la vida, pues, para apreciar la vida tú tienes que tener su referente y es la falta de vida. Buscar la muerte no es buscar nada, lo que buscamos es trascender los límites habituales de la vida y para eso algo tiene que morir, para que otra cosa resucite. Por ejemplo, si un insecto quiere crecer, tiene que cambiar de caparazón, entonces el caparazón se tiene que morir y tiene que dejarlo y se lo come otro bicho, ¿ves? y así mismo pasa por ejemplo con el cuerpo físico, es solo un armazón de un potencial de conciencia que tenemos. Si aprendemos a ensueñar, tú te das cuenta de que, por ejemplo, cuando haces cosas en tu ensueño, técnicamente tu cuerpo está en la cama, ¿verdad? Sin embargo, tú estás viendo luces, ves formas, caminas, hablas, interactúas, interactúas, ¿con qué lo haces? ¿con qué cuerpo? ¿con el cuerpo de sueño? Con el cuerpo de ensueño, se llama el cuerpo luminoso, ese cuerpo no puede morir, no es un ser orgánico, por lo tanto, no se descompone, no puede morir, si transfieres tu conciencia del cuerpo físico a ese cuerpo de sueños, la muerte no te puede agarrar, pero para eso tienes que adelantarte a la muerte y aceptar morirte, es una cosa muy paradójica, si te adelantas a la muerte, entonces ya la muerte no te cita dos veces, te cita una sola vez, ves, la condición para resucitar es estar muerto, quieres resucitar, tienes que adelantarte a la muerte, eso no significa suicidarse, eso significa anular esa idea que tenemos de que el cuerpo físico es la base de nuestra vida, la base de nuestra vida es la conciencia, el cuerpo físico es simplemente un elemento más, aprende, desarrolla tu cuerpo de sueño, además también la muerte es merecedora, no está haciendo su trabajo, todos estamos trabajando, la verdad, si desarrollas un sueño anulas a la muerte, no porque la muerte no existe, sino porque anulas la dimensión física del mundo, un espíritu no puede morir, y cuando aprendemos a soñar y sobre todo cuando unificamos vigilia y el sueño, cuando son de una misma pieza, entonces ya no hay mundo físico, hay mundo espiritual, un soñador te puede decir, lo que yo estoy viendo ahora, aunque tenga forma, color, textura, etc., es espíritu, es energía. Sí, pues igual con este espíritu, pues vamos a terminar nuestro programa de hoy, para continuar el siguiente, que va a tratar sobre los principios teológicos, y pues bueno, queremos agradecer Pamela, muchas gracias, muchas gracias, te murió, pero Pamela, de aquí repartimos, muchas gracias, gracias a ustedes, muchos saludos, hasta luego, sí, Rosa, hasta luego Blanquis, y María, y los compañeros que nos están escuchando en todas partes en Brasil, gracias, hasta la voz, Ángela, gracias, un saludo a las chicas, ya saben quién son, y pues yo quisiera agregar un comentario, que es que pues practiquen, no crean, sino que experimenten, hagan, nos vemos la próxima, entonces, Frank, sí, cómo no, ya nos volvemos, seguimos con el tema de los principios toltecas, sí, pues muchas gracias, y por aquí estaremos, hasta la próxima, nada más, gracias,